Me parece que lo voy a terminar ahora, antes de mostrarlo El primo El y yo vamos a formar duplo para el tenis cabeza contra ustedes dos Listo Pues le tengo mucha fe Antes de empezar Yo pensé que quería decir los dos Dos negros Morenitos Ojo, es otra posibilidad Es otra posibilidad Félix Orode con nosotros, señores y señores, bienvenidos Maestro, medio campista, nigeriano, 25 años, intacto Y como a él le decimos el negro, van a jugar entonces ustedes dos a pedido No pasa nada, no pasa nada Cariñosamente te dicen negro también Sí, sí, está bien Bueno, ustedes dos contra Mex y yo Exactamente Listo, perfecto, señor Muy bien, muy bien, gracias a Dios Está un poquito nervioso, pero tranquilo Un poquitito Pero no pasa nada, acá charla ¿Ya se acostumbró a la argentinidad, digamos? Más o menos A vivir en nuestra comunidad? No, más o menos ¿A qué cosas sí, a qué cosas no? Y muchas cosas Por ejemplo, somos de abrazar mucho, beso, abrazo, beso No, todo eso también Eso está bien Eso está bien Eso está bien Así como cálido Y como un poquito cariñoso, así todo Sí ¿Y a qué no se acostumbró? Y... Ponerle que... Que difiera a Nigeria, por supuesto Y ponerle que... La comida, por ahí También la comida, el clima El clima Ahora hace mucho frío Hace mucho frío En Nigeria hace mucho calor Y Nigeria me costó bastante Cuando estuve ahora Hace poco tiempo Y... Nada Todo eso ¿Estuviste en Nigeria ahora? Sí, hace dos semanas Yo volví acá Viajó El mes pasado En Nigeria Para ver a mi familia Sí Y tuve un viaje hermoso Y que me regaló mi compañero El pasaje Sí Y yo estuve ahí Y gracias a Dios Lo vi a mi familia Está todo bien ¿En dónde? ¿En qué ciudad? ¿Dónde sos de Nigeria? Yo soy de... De Lagos Lagos Un poquito chico Así Sí Me gustó la comparación Sí No viene En el Luján de Nigeria Sí, pero no es que haya una catedral Parece así Parece Por las longitudes Así Parece así Y Lagos Lagos vive mi romano ¿Es más grande? Es más grande, sí Antes Lagos es la capital Ajá Y ahora Abucha es la capital Ahora Y te fuiste allá Y qué... Te fuiste ahora Alguna semana ¿Tuviste dos semanas en Nigeria? Sí Dos semanas ¿Y llegás y qué haces? Acá en Argentina es el asado Te juntás con tus amigos A charlar Allá cómo es el... El reencuentro con la familia Y... Es el almuerzo Es distinto Viste Como acá Comer la familia De todo junto Pero en Nigeria Bueno, cara Porque nosotros Tenemos piezas distintas Y bueno Cuando mi mamá Hace la comida Le lleva la comida A cada uno En su pieza ¿Posta? Sí ¿Comen solo? Sí Si quiere comer solo Pero yo siempre Comé con mi mamá Juntos Y la mamá le cocina Y le lleva cada uno En la pieza Y comemos así Mirá vos Ah, no se sientan En una mesa Todos Sí, sí A veces como ponerle Como fin de año Así Navidad Navidad, sí Pero en ocasiones Muy particulares Sí, así Mirá vos Son jodidos los nigerianos Al final No Comen solo No, pero bueno Te vas a llamar En Argentina Es como que muy Todo el tiempo Se juntan todos a comer Sí, así comer Todos juntos Pero en el caso De Nijera Viste Como Tenemos casa grande Como no Como acá Es que hay un living Gigante Y que puede sentar 15 personas Ah, claro Y nosotros Y nosotros El living Es muy chiquito Pueden entrar No sé Cuatro Cinco personas Ajá Así las casas De Nijera Como acá Es muy grande Y así Claro Porque la costumbre Es chinta Y el idioma ¿Y el idioma Te costó mucho? Sí, bastante Me costó bastante Y claro No tiene nada que ver Hoy ya Claro, nada que ver Nada que ver No, me costó Hasta ahora también Hay verbos Tardos que me cuesta Sí Para poner sí Cómo puede poner los verbos Y todo eso Y Nigeria Además del idioma Original Ha sido colonia No recuerdo Habla francés No, hablamos inglés Inglés ¿Fue con una inglesa? Sí, sí, sí Es Inglaterra Y tenemos Muchos dialectos Claro Un montón Como 36 creo A nosotros El cordobés No, no, no Sí, pero nosotros En Nijera tenemos Me gusta que me lo confirmó El dialecto cordobés No, pero deben ser idiomas Que tampoco vos los entendís Claro Sí, porque yo tengo Mis dialectos con mi familia Mi amigo tiene con su familia Así Es distinto dialecto Cada familia Tiene un dialecto distinto Distinto Y vos con la tuya Viste que tenés dos hijos Hermosos Gracias ¿Cómo ¿Cómo te manejás con ellos? ¿Qué te gustaría Que aprendan A hablar del dialecto De tu familia Digamos No, él se va a hablar Los dos Español e inglés Español e inglés Ah, ya sin dialecto Sí, los dos Sin dialecto Ya es difícil El dialecto es nigeriano No, es muy difícil Claro Es muy difícil Para aprender ese dialecto Tengo entendido Que cuando llegaste acá En San Lorenzo La primera charla técnica Que te dio El Cholo Simeone No entendiste nada No entendiste nada Nada, nada Te estaba indicando Dónde jugar Y ¿Qué te pasó? La verdad Cuando me dice Que Dice que ese cambio Con Diego Rivero Yo la verdad Tengo ganas para jugar Solo dice Sí, sí Porque quiere ir adentro De la gacha Para jugar Sí Y bueno Cuando me dice Cuando cambia a Diego Jugar para allá Yo no entiendo nada Quería ir adentro Quiero jugar nada más Porque tengo muchas ganas Lo que podía Sí, sí Como viste como pudiste Como yo estuve en el banco Y estaba mirando a él Él está jugando para afuera Sí Bueno, cuando me dice Cambiarlo Y yo Por favor Salir rápido Porque quiere entrar Porque tengo muchas ganas Sí Para jugar partido Gracias a Dios Que tengo esta chance Nada más Para mostrarte ¿Y cómo hacías Para los entrenamientos Para hacerte entender? Es muy difícil Muy difícil No, muy difícil No te pusieron traductor Nada Tengo uno Tengo un traductor Pero es solo Me llevo a entrenamiento Después ahí Para comida privada Sí, todo eso Pero después ahí Adentro de la cancha No puedes tener eso Nada, nada Vamos a ver un poquito Cuando justamente jugando Para San Lorenzo Enfrentaba a Huracán Nada más ni nada menos A ver Ahí nos podés contar Lo que sentías ¿Eh? Ese fue el momento De las indicaciones Vea, estabas afuera Sí Vos querías entrar a jugar Nomás Sí, yo quería entrar No me importa Que me daba indicación Quería Sí Vos le decías todo Sí, sí Sí, sí Pero no entiendo nada Sí, Cholo Pero no le decías Que no entendías No, nada Nada Quería entrar ¿En qué momento Se enteró el Cholo Simeone Que no entendiste nada? Creo que cuando terminaste Cuando me preguntaron Mi compañero ¿Viste? Vená, vená, vená Vená, vená ¡Uh! ¡Penal! ¡Penal eso, no! ¿Se tiró, me parece? Sí, ese sí Porque Me falta fuerza Porque ese es mi primer partido Claro ¡Claro! ¡Qué bueno! Y acá una emoción Imagino por dentro Estabas nervioso ¿Qué te pasa? Sí, estaba muy nervioso Porque hace mucho tiempo Porque hace mucho tiempo Tengo Estoy buscando ese chance Para mostrarte ¡Claro! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡No! ¡Uh! Este gol, sí Ese gol Me muero Te juro Linda jugada Muy bien Mira, mira ¿Te gustó el paso por San Lorenzo? ¿Fue lindo para vos? Sí, sí Porque fue muy linda experiencia Y gracias a Dios Que aprendí cosas con mi compañero Y sabía cosas distintas Y cada uno la actitud Más que nunca Me gustó mucho el fútbol argentino Porque crecé mucho Aprendí muchas cosas Y nada Este, te iba Porque es interesante Con el tema de Ahí Cuando se casó con una argentina ¿No? Sí Se casó con una argentina Que tiene Me gusta que los ingenieros caigan en la argentina Unos niños hermosos Tiene dos niños Niñas Tengo una hija Y un varón Una y uno Sí Tengo entendido que la gente Del registro civil Sospechaba un poco De que realmente Usted se quería casar con ella No entendían bien Cuál era la situación ¿No? Sí, la verdad Cuando fuimos a pedir turno El hombre me estaba diciendo Bueno, primero turno Me dice que venía el otro día Y pensaba que mi mujer me estaba obligado Como yo no entiendo nada de español Y yo dije No, yo entiendo todo Bueno, cuando fuimos El tipo pensó que me estaban obligando a casarse Sí, sí Cuando fuimos yo dije No, yo hablo español Y entiendo todo Quiero casar con ella Porque es No me están entendiendo La mujer que yo elegí a ella Porque yo realmente me enamoré mucho Porque ella me ayuda mucho Y la familia también Yo la enamoré mucho Yo decía Sí, yo creo que he casado con ella Porque ella es la mujer de mi vida Pero tuviste que convencer al tipo Más que a tu mujer Y porque el hombre cuando me ve así Pensaba que Este se quiere quedar de casa Sí, yo decía que no Pero aparte que se va a quedar de casa Se va a cualquier lado O sea que usted Usted era un poco más que una ¿Cómo se llama su señor? Yasmín Yasmín, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Ahí está con el micrófono O sea que era un poco más Que una secuestradora Para el tipo del civil Sí, ellos se pensaban Que yo lo estaba obligando Entonces le hicieron Un montón de preguntas Sí Para ver si en realidad Él quería casarse O iba ahí como de preto Claro ¿Y cómo lo conociste a Félix? Nosotros nos conocimos Por unos amigos en común Nos vimos en un cumpleaños Sí Después nos volvimos a cruzar Nos vimos otra vez en un shopping Y después por Facebook Hablábamos Traductor mediante Claro Y como un año estuvimos hablando Hasta que fuimos amigos Sí Seis, siete meses Y después nos pusimos de novios Como amigos Como amigos Se la hizo O sea, un año Y seis, siete meses de amigo Y recién después Una alegría Sí Igual Igual yo sufrí bastante No me da bola No me da bola No te da bola No Me gustaría mucho Cómo es el chamuyo en inglés ¿Cómo? No, no Ahí aprendió hablar el tipo Porque no sabías No, pero con el traductor de Facebook Tiene un traductor Sí, sí, sí Pero igual ¿Y en inglés hablaban? Igual Ella estudia un poquito de inglés Yo me entiendo un poquito Cuando yo hice hello Todo eso Bueno, ahí lo llamé yo con inglés Y bueno, después Cuando empezaba hablando ¿Y cuánto hace que están juntos? Estamos juntos hace seis años ¿Seis años? Cinco años ¿Cinco? 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 O sea, de 2009 a 2010 Estuvo ahí en el Freezer En el Freezer Buscó Facebook Buscando Buscó amigos Amigos Usted ya quería darme un besito Ahí ¿Y cómo fue el primer beso? Epa Y la hora ¿Quién es que nos cuente ella? Mejor ella 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 El primer beso Mejor ella No, pero Vos estabas deseando ¿Cómo fue? Se hizo esperar este Félix Vos estabas deseando ya que ¿A usted lo hizo esperar? No, yo lo hice esperar Ah Yo lo hice esperar, sí Ah, él estaba desesperado, digamos Estaba Igual, yo tengo mucho Usted le hizo la gran Argentina ¿A este que se cree Que va a venir acá Darme un beso? Claro, yo si a este se va a ir Ah, claro Yo me voy a quedar llorando Como una Una desgraciada ¿Y cómo fue? ¿Se acuerda? Sí, claro ¿Cómo fue el primer beso? No, la verdad es que no me acuerdo ¿Dónde? Del cine ¿Qué le dijo? Creo que no me acuerdo ¿Pero qué le dijo que la enamoró? ¿Qué le dijo? Él me preguntó si me podía dar un beso ¡Bien! Yo le pregunto a ella El educado rinde Muy bien Porque vos preguntás y le decís No No, yo le pregunto a ella Si puede dar un beso a ella Ella me dice Sí Bueno, ella me da algo ¿Qué? Bueno, yo lo veo Se le tiró Como el Cholo Simeone Con los tapones de punto De todo, de todo Porque si ella no me da lo que Es como me corta mi cabeza Me corta No, muy bien Muy bien Ella fue presentada ya En la familia allá en Nigeria Todavía no ¿Cómo lo tomó la mamá nigeriana? Laura, mi mamá me toma muy bien ¿Está contenta? Sí, mi familia Mi mamá Mi romano Mi romana Todo Le gusta mucho a ella Aparte Vieron la foto de tus hijos Conocieron Conociosos nietos tu mamá Sí, yo le mandé la foto en Whatsapp A mi mamá Ella está re contenta Bueno, eh Y ojalá que un día Yo pueda ayudar a ella Para que conoce a mi mamá Personalmente Ah, todavía no la conoce Todavía no Solo por Facebook ¿Cómo, mi más grande? ¿Cómo se llama? Salvador Salvador tiene cuatro o tres No, tiene tres años Tres Y la nena Y Simona tenés cinco meses Simona Qué lindo nombre Salvo Lindo nombre Mira, me has salvado Salvador Una cosa más linda Este va a ser jugado El surdo La morir Este no Es zurdo, eh ¿Es zurdo? Es zurdo Este, con el tema del idioma Y comprender algunas cosas Es interesante Cuando en el vestuario Cantaban los compañeros Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Él creía que era para él Porque no nombraban a Félix Cada vez ¿Es cierto? Sí, sí, la verdad, sí Bueno Que lo cumpla Félix Cuando yo estuve ahí Con ellos Que lo cumpla Félix Y no sé quién es El cumpleaños de él Y escuchando todo Dice que lo cumpla Félix Plárate la mano Yo me quedo así Mirando todo Pensando ¿Por qué ellos Me están llamando mi nombre? No, después Uno me dice Que no Es un cumpleaños Era un chico Y yo dice Oh, no No sabes todo eso ¿Qué es la fe? Yo quedo así Mirando todo eso Así ¿Cómo te llamó mi nombre? Yo vine así No sé ¿Un mes? ¿Cómo sabe mi nombre? Así Qué raro Porque es entrar A una cultura Totalmente diferente Totalmente Tengo entendido Que cuando era chico Usted tenía una amiga Que el padre Era de otra religión Y que el padre No ¿Cómo es? ¿Cómo fue esa historia? Viste que en Nigeria Tenemos aún poco Problemas con los musulmanes Sí Y bueno Ella fue mi amiga Cuando nosotros Estamos chicos Sí Como su familia Como su padre Quiere antes Que si yo quería ser La amiga de su hija Tengo que Ser musulmán Convertirte en musulmán Y yo realmente Que nosotros salimos Por escuelas Juegan fútbol Todo eso Y bueno Cuando viene Su familia A buscar Su hija Y bueno Nosotros Yo tuve que salir Por otro lado Porque no quería Problemas De mi familia Con la familia de ellos Aparte ellos Con la religión Son Sí Te mata Y no importa No, no, no Que lo querían matar Directamente Ahí no hay mucha tranza No, no, no Pasamos por alto Un gesto muy lindo De sus compañeros De su actual club Esportivo Barracas ¿No? Porque hablamos Que volvió a Lagos A Nigeria A ver a su familia Y tengo entendido Que sus compañeros Le ayudaron Y le regalaron El pasaje Sí Sí Ahora sí fue Un lindo regalo Porque yo realmente Que hace cinco años Que no vi acá A Nigeria Y bueno Mi compañero No habías vuelto nunca Desde que te viniste acá Sí, sí Yo creo que sí Cuando yo estuve en San Lorenzo No vi acá en Nigeria Y bueno Estuve hablando con mis compañeros Me preguntaron Cómo son mis familias Mis amigos Todo Yo decía Mira la verdad Yo le extraño mucho A mi familia Que hace un montón Como 50 meses Que no lo vi a ellos Tengo muchas ganas Para ir a ver a mi familia Y un día así Como estamos entrenando Así Y me llamó Félix Mira Tengo una gran sorpresa Yo hablaba ¿Qué es eso? Tengo un pasaje Para viajar a Nigeria Yo decía No Escúchame por favor No creo este chiste No jodas con eso Porque Este me hace mal En serio En este momento Me pone llorando Porque No puedo esperar Para Para Voy a viajar a Nigeria Claro Y cuando yo estuve En Nigeria Cuando me ve mi mamá Ella no puede creer Bueno ¿Vos no le dijiste Nada? Nada Nada Solo mi hermano grande Sí Cuando me ve mi mamá Así No Pero primero Cuando estamos llegando A casa Escuchando la gente Gritando Porque yo tengo Amigos de chiquitito Sí Estás llamando Félix Félix Escuchando mi romana Félix Félix Cuando sale Me veo así Ella salta Como un perro Yo estuve ahí Así Saltada así Como un perro Me abraza así Y cuando salí Mi mamá No sé Mi mamá No puede gritar No puede Todo así Corriendo Intermitente Así Corriendo Veníamos así Hacia pique corto Pique corto Con la felicidad Así Y bueno Cuando yo lo vi Yo Que bien Tu mamá Tu familia Que bien Los compañeros La verdad No Yo No lo puede creer Que mi compañero Puede ser algo así El grupo técnico Los dirigentes Carlos Ricci Dice que fue El que un poco El encargado Y que te insistía Y te pusiste De mal humor En un momento Porque te empezó A preguntar mucho De tu familia Porque estaba preparando La sorpresa Y le pedía Le pedía Y le pedía Si me preguntaba Me preguntaba Yo no basta Deja preguntarme Cuando viajamos A Famosa Y yo estuve así En avión Y estuve triste Mi amigo me dice ¿Qué pasó? Yo no Porque cuando yo estuve En avión Pensaba que yo estuve Viajando a Nigeria Pero estamos viajando A Famosa Y yo dice que no Porque todo es triste Todo porque hace montón No veo a mi familia Después Carlos Ricci Me preguntó Amigo Basta Basta Por favor Porque me está preguntando Mucho Me está revolviendo Todo Como un agua Con todo Un guiso Un guiso Un guiso Tipos querían Pararte Todo eso yo no sabía Porque yo no pienso Para que Eso me iba a comprar Un pasaje Claro Claro Muy bien Bueno así que el próximo Es ya Para que conozcan A los dos chicos La familia Si yo querés Si yo querés Para que conozcan A los tíos Y a la abuela A la abuela Dos semanas Estuviste Dos semanas Y disfrutaste al máximo Al máximo Estoy con ella Con mi mamá Todo el tiempo Todo el tiempo Esas personas Son tus hermanos Son las camisetas Que llevaste para allá De club Este es mi sobrino Este es mi hermano mayor ¿Jugar al fútbol? ¿Al uno o no? No Este dos juega al fútbol Este dos Y este que me está subiendo Atrás Este mayor Ajá Qué grande Perdón No sé ¿Tenés papá? No, no Mi papá falleció Cuando yo tengo ¿Un destilito? Sí, muy chico Me chico ¿Y él sabe si jugaba al fútbol? Ahora mi papá no cree Que ninguno de nosotros Juega al fútbol Cree que estudiamos Ajá Y bueno Cuando el tema De que Cuando falleció mi papá Bueno Cambia la La económica Porque su padre Que mantiene la casa ¿Y queda un poco Tu hermano mayor A cargo de ustedes Con tu mamá O era muy chico Todavía él Igual tengo dos hermanos Grandes Ajá Hermana Este es la tercera de la casa Como él Un varón Grande Nosotros lo tomamos Como padre Claro Y bueno Y un varón grande Pasase como el padre Sí, como padre De la casa Sí, sí, sí Igual acá De todos lados ¿Y te gustaría Seguir acá en Argentina O te gustaría Jugar en otro país Vivirte con la familia La verdad Mis sueños Y para Yo me gusta Crecer Aprender cosas Distintos Ojalá Yo quiera Y bueno Puedo ir a otro país Y bueno El fútbol Donde Lo llevo a fútbol Yo me guste Ir a otro lado Aprender cosas Distintos Con entrenadores Con compañeros Todo Claro Y Yasmín te acompaña A todos lados Ella me acompaña En todos lados Ahí va Ahí va Bueno Estamos bien Vamos haciendo una pausa Para jugar al tenis cabeza Un rato nada más ¿Vio el tenis cabeza? ¿Lo vio alguna vez? Yo lo vi Lo vi Lo vio Perfecto Bueno Va a jugar con El número uno Una pregunta ¿Puede Si viene la pelota Meo bajito Con un Solo cabeza Solo cabeza Solo cabeza Tranquil 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 Es fácil Es fácil Félix nos quiere ganar Señoras y señores Félix Orode Y Mariano Zabaleta Versus Joaquín Ignacio Y aquí les habla Juan Alberto Mateico Jugaremos Al tenis cabeza Tras la pausa Ya volvemos Empieza a hablar Mientras juega Dice mi compañero Mi compañero nigerianito Vamos contra Mira Black and black Uy, te voy de agua Me lo llevo a casa Te digo Orode Zabala Señores y señores Bienvenidos Aquí estamos para jugar Adién Adién muere Adién muere Por el saque Está nervioso Tranquilo Por el saque Félix nos mató Félix Yo te voy a matar Por el saque Ahí, por el saque Por el saque Tomá Tomá porque me aburrió Prefiero que saquen ustedes Bueno, sacamos nosotros Vamos Adién Félix Éxito 1-0 Saca el ex 1-0 nosotros 2-0 No le hagas sentir mal a Félix 2-1 Si me agacho Saca a Félix 2-1 saca a Félix Cuidado que tira fuerte la segunda Voy yo Vale 3-1 Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien 3-1 Bien Montenio dos de acá Bien Monteiro ahí 3-1 3-1 Félix A la 1-4-1 Ojo que se va a largar Esa es brava Porque viste Te copas y la querés quemar Y se va a largar 4-1 4-1 Sí Vamos Qué buena Está agarrando la mano Félix 4-2 4-2 Ay, perdón 4-3 ¿Estás bien? Perdón 4-3 ¿Estás bien? ¡Oiga, oiga! ¡Ah! Bien negro, eh Se prendió Félix Dale, no perdones Si hay que pisar No lo pisamos ¡Vale! ¿Tocó? Bien, bien No, no tocó La tocó el negro Creo que la tocó con la rueda Tocó acá, sí, ¿no? ¿Tocó? Sí, sí, tocó 5-4 Lamento No, no 5-4 ustedes Ah, está muy igual Correcto, perdón 5-4 ¿Yo saco? Sí Va Bien, bien negro, bien Casi me tiro al pedo 5-5 iguales ¿Quién saca? Félix 5-5 iguales, vamos 6-5 nosotros ¿Quién saca? Mex Genio 6-5 Muy bien No, no, no La toqué yo primero No, no, no No, pegó en el ¿Pegó en el ¿Pegó en el Sí, sí Pegó antes Para mí el Yo la toqué primero, ¿no? No, no, no No, no Yo estoy acá de No, no Pegó primero Pegó primero No, no, yo la vi Porque estoy agachado Pero pensé que No, no Estoy diciendo que pegó ¿Cuál es abierto? ¿Cuál es abierto? ¿Cuál es abierto? ¿Ustedes te vamos a robar? Hay un árbitro acá Pero te estoy viendo Bueno, vamos a ver Pues 7-5 Lo le daban trampa en Félix ¿Cómo te vamos a robar, Gil? ¡Ah! ¡Puntazo! Hijo de muy... 8-5 8-5 8-6 No importa Acabó ¿Quién saca? 8-6, va ¡Qué buena! Tengo muchas ganas De tirarme a cabeza Me tiro a la mano 8-7 8-7, vamos Vamos, Félix ¡Buenas! Buenas Perdón 9-7 ¿Quién saca? ¿Yo? Sí ¿Yo? Yo Saca Montemoz 9-7 Vamos, Félix Vamos, ¿qué? Dale ¡Qué buena! Saca Félix Me da la sensación Que hay revancha 9-8 9-8 Cuidado que tira fuerte Este ¡Buenas! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Dale Se armó una brana acá Pará Dale, revancha ¿Y qué? ¿Mueron 10? 9-9 Vas a ver Saca el 9-9 ¿Mueron 10? Claro, siempre mueren 10 No, saca vos No, saca, no iguales ¡Buenas! Dale ¡Vamos, Nigeria! ¡Vamos, Nigeria! ¡Vamos, Nigeria! ¡Vamos! Muy bien Muy bien No se abracen tanto No se levantó el señor Lo levantó Solo lo levantó Lo hicimos Esperá Esperá No hicimos nada Te quieres una pausa Mucho vuelo Hay una pausa Y hay una revancha Por eso No quiero que festejen Una media máquina Quiero que festejen tanto Primero un partido Porque ahora Tras la pausa Viene lo bueno Teníamos que ganar 1-1 Si le ganábamos No dura mucho Claro Vamos a ganar ¿Qué hiciste? Pausa y viene la revancha Listo, señores de revancha Sacamos nosotros O sacan ustedes Por el saque Por el saque Como siempre Por el saque Hay tiempo, señores Por el saque Es fundamental ver quién saca Ustedes sacan Cero, cero, va Nos voy a caer a palo Por el saque Saca bien, saca bien Me quedo de acote Sorry Mira la que tira esta rata Perdón Sorry, sorry 1-0 ¿Para vos? No, usted, usted 1-0 Perdón, perdón Perdón, va, va 1-0 Viste la que sacó, ¿no? Ya No, ya Uno igual Lo despeñé Bien, bien, bien ¿Qué tiré? Oye, qué tiré Callate Uno igual Dos llorones Dos llorones Dos llorones Dos llorones Ahora no perdemos nada Dos llorones Dos líneas Dos llorones Metieron Bien, bien Tres líneas 3.3 líneas ¿Sí, la tiro ahí? Ahí, ahí, ahí ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta De la tiro ahí? No Mira Bien, Max Muy bien, Max Muy bien, Max 4-1 4-1 Muy bien, papá No perdoné la vida Vale Y mira No perdoné la vida Ahí 5-1 Contale en la línea Vamos 5-1 Contale, ¿sabés? Contale esa también 6-1 Conta todas No les des el gusto No te enojes No, no, sí Me gusta que ganes 6-2 Acá arrancamos 6-2 Sacamos 6-2 Saca a Félix ¿Sí? 6-2 Tocó, tocó No, tocó No, no, no Lamentablemente no tocó 7-2 Ay, no, qué mala 7-3 Saca esa bala Mala mía Vamos con la levantamos Dale Buena 7-4 Sí, Félix 7-4 Saca una nuca terrible Esa también pegó la línea Bien, bien, bien Con fantasía jugamos 5 puntos así me tiene 8-4 8-4 Nada 9-4 Lástima 9-4 9-5 9-5 Vamos, vamos ¿Quién sacó? Chau, nos vamos Tocó, tocó, tocó Tocó, tocó Tocó, tocó Sí Nos despedimos, chau Bueno, 9-6 Ganamos Empate, empate Bien, feliz Gracias